Muy buenos días con todos, mi nombre es Bayron Castro, soy estudiante de tercer año de bachillerato técnico y voy a dar lectura a la reseña de mi unidad. Unidad Educativa Provincia de los Lagos fue creado inicialmente como el Colegio Técnico Agropecuario Provincia de los Lagos. Fue creado el 29 de septiembre de 1987 con la presencia del ingeniero León Fébrez Cordero como Ministro de Educación, el Dr. Gallegos como Director de Educación y el Licenciado Rodríguez Guzmán. Este colegio fue creado mediante los siguientes acuerdos ministeriales. Acuerdo número 582, del 28 de septiembre de 1987, el primer curso. Acuerdo número 120, del 23 de septiembre de 1988, segundo curso. Acuerdo número 694, del 23 de octubre de 1992, primero y segundo de bachillerato. Acuerdo número 3318, del 13 de diciembre de 1993, tercero de bachillerato. Este colegio empezó con la inscripción de 69 alumnos, hombres y mujeres de las comunidades del sector. Las primeras clases se dictaron en las antiguas instalaciones de la Junta Parroquial de San Francisco de Cixipamba. Luego de mucho tiempo y de innumerables gestiones, se logró la donación de un terreno en el sector de la isla de San Francisco de Cixipamba. Posteriormente, por parte del municipio de Piampiro, a través del Ministerio de Educación, Consejo Provincial de Imbabura y municipio de Piampiro, construyen la infraestructura básica propia que se mantiene hasta la actualidad. El primer licenciado frente a la institución fue el licenciado Fernando Campos, oriundo de la ciudad de Otavalo. Entre los primeros docentes se encuentran el licenciado Mauricio Proaño, las señoritas Cifuentes, como secretaria la señora Estela Vizcaíno González y el señor Rolando Maldonado, como conserje de la institución, oriundo de la ciudad de Ibarra. Otro de los puntos muy importantes es que el 20 de agosto del 2013, mediante la fusión de las escuelas Inbabura y Antonio José de Sucre, se crea la Unidad Educativa Provincia de los Lagos. Muchas gracias a todos. Esta sería mi reseña. Gracias.